Y vamos a finalizar por lo menos estas breves contándole que vamos a reconocer también el esfuerzo que hicieron elementos del cuerpo de bomberos que trabajaron en el rescate de Pelusa, ¿sí? Es esa gatita de tres años de edad que cayó a un pozo, oí esto Federico, de 10 metros de profundidad en una vivienda de Metapán. Al final rescatada, sana y salva por el esfuerzo de estos señores. Héroes, héroes.